¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Eh Chacho! ¡Mate, bate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tranquilo, Dilan! ¡Vamos los 13, vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Patí, del otro lado quedó! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Venamente! 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 ¡Venamente arriba, muchachos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pelota, pelota! ¡Pamá, no! ¡Dale, sebala! ¡Dale! ¡Tenés que salga! ¡Tenés que salga! ¡Manguera! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué se me dijo él? Y de donde arranca, donde está el banco Por eso, y bueno Yo no lo cambio para el otro lado, resultado Lo dejó de un lado solo y el banco está ahí, ahí quieto es ese resultado pónganse de acuerdo porque si no me van a lo que sea claro, yo antes lo cambiaba cuando cambian de foto lo cambiaba cuando se le da resultado ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, Amo! ¡Está bien! ¡Está buena! ¡Ojo, eh! ¡Duca! ¡Au! ¡Au! ¡Ven a ver más! ¡La pesada! ¡La pesada, Andrés! ¡Despierta! ¿Ves que pusiéramos pelotas? ¡Está bien! ¡Ven a ver, vos! ¡Ven a ver! ¡Picale! ¡Picale, Luca! ¡Picale, Luca! ¡Ven a ver! ¡Bien, ruso! ¡En medio! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cilar! ¡Vamos! ¡Vamos! Aprende! ¡Vamos! ¡Qué rico Chuchón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡64, verde! ¡Gracias! 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 Bueno, 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 muy bien, trae, trae abajo, dale afuera, medio, medio, aguanta el ala arriba, aguanta el ala. Parado, 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 parado. Vámonos, vámonos. Vámonos, piedras, imágenes, caerá el ala arriba, hacia abajo y hacia abajo. Vámonos,推te cada uno, dame, muevo. ¡Vámonos, este nuevo barrio! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¡Nos vemos! ¡Detente! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Colá! ¡Ey! ¡Vamos! Tranquilo no se apuren, ruso ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bien, Luca, bien! ... para acá hay otro cambio vete, vete el otro vamos con el huerta dale, que falta mucho dale vete, vete vete, vete vete, vete vete, vete vete, vete vete, vete 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.